Esta mujer fue mi amiga Hola ¿Cómo sigues de tu cara, de tus ojos, mi amor? Mucho mejor, mamá, ve Me alegro mucho Oye, ¿cenas con nosotros? No, 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 no Solo pasé muy rápido a darles una muy buena noticia Papá, ya tienes trabajo ¿En serio? ¿De mecánico? No, en el despacho de abogados de Arturo ¿Y qué va a hacer tu papá en medio de esa gente? Él que ni estudios tiene Para lo que va a hacer no los necesita Solo va a llevar y traer documentos Va a hacer trámites Va a ser un asistente Eso es mil veces mejor trabajo que limpiar pisos Vas a estar bien vestido Con tu traje Vas a manejar papeles importantes Vas a tener muy buen sueldo Y prestaciones Muchas gracias Puede que te paguen muy bien, Armando Pero no porque tu trabajo lo valga Sino porque vas a ser el suegro de tu jefe Piensa bien si eso es lo que quieres Eso de cocina internacional, la verdad, no sé A mí me gusta la comida mexicana Bueno, la cocina de México es una de las más complicadas y completas del mundo Igual que sus mujeres O sea que somos complicadas Pero muy completas Además, todo lo que se cocina con amor Siempre sabe bien Sí Salud Señorita Teresa, buscan al licenciado Que de parte de la señora Paloma Dueñas Gracias, reina Yo lo atiendo Sí Pase, por favor Gracias Hola ¿Qué se te ofrece? Soy el licenciado Martín Robles Apoderado de Paloma Dueñas Traigo unos documentos para el licenciado de la barrera Qué bueno que nos conocemos Porque es conmigo con quien vas a tratar todos los asuntos relacionados con una turquesa Así que puedes darme a mí esos documentos Ah, lo siento, pero necesito la firma del licenciado Por desgracia son documentos confidenciales No puedo dejártelos Arturo le advirtió a Paloma que yo podía no solo revisar todo Sino también tomar decisiones sobre el proyecto ¿De acuerdo? Si me muestras el poder notarial en donde el licenciado te autoriza Con mucho gusto te muestro los papeles ¿Pero quién te crees? Tú no eres más que un pobre diablo y no sabes con quién estás tratando Pero te vas a arrepentir Pero yo realmente siento que... No, no, mamá Mamá, por favor, después vemos qué haces Pero no le pongas las cosas fáciles a mi papá Si ve que dudas, se va a aprovechar de ti Basta, Genoveva Sabes muy bien que no me conviene divorciarme La mayoría de mis clientes son amigos de Mayra Tanto miedo le tienes al que dirán No, no, no se trata solo de eso Me preocupa mi carrera, mi reputación Pero lo que más me preocupa Eres tú ¿Qué va a decir la gente si se entera de lo nuestro? Eres la amiga de Mayra Y vas a ser la suegra de mi hija Lo sé Pero aunque te divorcies No vamos a hacer público lo nuestro de inmediato Sí, sí, puede ser Pero la que más pierde en todo esto Eres tú Sabes bien que siempre van a juzgar peor a la mujer ¿Rubén no tiene dinero O no quiere poner más en el proyecto Y que luego Mayra se quede con Luna Turquesa? No lo tiene Tú sabes que el dinero no se tiene en el banco Sino en propiedades, negocios Él ya no tiene liquidez Y me ofrece parte de sus acciones A cambio de que yo haga los pagos que le correspondan ¿Aceptaste? Le dije que lo voy a pensar Por cierto, el idiota del licenciado Robles También dejó esto para ti Dice que es personal Seguramente una cartita de parte de Paloma Hacé celoso Es una invitación a una subasta Para apoyar a su fundación Tal vez mande un cheque Pero no te preocupes No pienso ir ¿Y por qué no? ¿No quieres que nos vean juntos o qué? Por supuesto que no es por eso Pensé que a ti no te parecería Yo lo único que quiero Es demostrarle a ella y a todo el mundo Que tú y yo nos amamos Y que por más que hagan Nadie va a poder separarme de ti Esa hembra es mala Esa hembra hace daño